Bien, volvemos Ha hecho un cuento El señor Piñón ha hecho un cuento acá Acá vamos todos en cana Nos dan 20 años con 10 más de probatorio Salimos en un patrullero Muy fuerte, la verdad que los de Piñón Está bueno, muy bueno Sobre todo en la parte Está lindo pasarlo a las 3 de la mañana Después de tomarte dos William Lobson de corrido Con los amigos Hablando precisamente de William Lobson Te lleva a vos y a un amigo a Chile Con todos los gastos pagos Para ver el partido Uruguay-Argentina Para participar, ingresar el código DGI Que viene en tu botella de William Lobson En copanorules.uy Ustedes saben que tenemos un Highlander De William Lobson Que tiene la clásica Pollera, falda, como ustedes quieran llamarlo Entre nuestros panelistas Vamos a abrir la comunicación con la gente Y el que adivine quién es Se lleva la botella Y esta remera espectacular Que tenemos acá Hay uno que se ha entusiasmado con Esta va a ser una pista Hay uno que se ha entusiasmado con la falda Precisamente de los escoceses Pueden llamar al teléfono 2-925-4646 Reitero 2-925-4646 O 2-925-4645 Hay un compañero que se ha entusiasmado Sale como piña esto Que piensa De acá más en lugar de usar pantalones Usar pollera Totalmente Quiero decir claramente Quiero decir claramente Que también varios se mueren acá Por ponerse la pollera Para llevarse la teboche Y hay uno que particularmente Por la botella de whisky Pero también ya camina Por los pasillos del canal Pollera puesta ¿A quién tenemos en línea? Está lindo hoy con la noche fría Para tomarse un buen Julián López Hola ¿Tenemos a alguien? Se nos cayó la comunicación Se cayó Se cayó la comunicación Bueno, estamos a 13 minutos Quiero decir Mientras aparece la nueva comunicación Que en Nicolás Albarracín Hay un preacuerdo de venta Para mitad de año a Europa 1.900.000 euros Falta arreglar el sueldo del jugador Hasta el momento Y no es de sorprender No necesita Wander Esta es la realidad del fútbol De nuestro país Pero para Wander Es absolutamente fundamental Se llevan un muy buen jugador Ni que hablar Ni que hablar A ver si ahora sí Tenemos a alguien en línea Hola Hola Sí, ¿Quién está por allí? Eduardo ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien Bueno, me alegro ¿De qué barrio? De Punta de Rieles De Punta de Rieles Bueno, ¿sabés cómo es la historia? ¿Sabés cómo es el juego? Sí, sí ¿Sabés que uno de los panelistas Que hoy habemos menos Porque Tejera sigue en Europa En este momento Y el pillo de la rega No lo tenemos ahí con nosotros Habemos menos O sea que la chance se incrementa Para vos en este momento Sí Vos tenés que acertar Quién es el que tiene la espalda Que tiene precisamente Nuestro Highlander Mirá Mirá el Highlander Tomámelo el Highlander Hay una diferencia notoria Entre el Highlander Y el que tiene la polla Y el Highlander El pelo ¿Cuántas horas de gimnasio, maestro? Dos horas de gimnasio ¿Pero qué? Dos horas de mañana Dos horas de tarde Dos horas de noche Dos horas nada más por día Dos horas cada una ¿Descanza una? Dos Descanza una A ver me dijeron Que si hacés dos horas Pero cinco años Llego a los mismos Bueno A ver cuál es el panelista Que tiene la pollera Acevedo Acevedo Te mandamos un abrazo Eduardo Te agradecemos mucho La audiencia Acevedo Le quiero decir como pista A la persona Que en este momento llame Que bichule bien Quienes están en este momento En la mesa Quien puede ser el que se muere Por ponerse una pollera Y andar caminando Por dos pasillos En este momento es más Prefiere dejar los pantalones Y llevarse la pollera Cuando se va del canal Quiere hacer ese trueque Así que atente Dejo el whisky Dijo dejo el whisky Y me llevo la pollera Exactamente Es el único Que ha ofrecido Dejar el whisky No creo que haya nadie acá Que quiera dejar la botella Mientras viene el oyente ¿Quién está en línea? ¿Quién quiere hacer Que lleva la botella? Hola El Gary ¿Quién está? Diego ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien? ¿De qué barrio sos Diego? De Belvedere De Belvedere Bueno meterle un poco de onda Mostro A ver como es la historia ¿Quién puede tener la pollera acá? No le erres Piñón Bien papá No Pará un poquitito Pará Piñón Pero muy bien Les ha conseguido Vamos Piñón Piñón Pero mirá lo que es Piñón Pero mirá lo que es la diferencia Pero mirá esas medias Ridículas Mirá con las medias De tomar la comunión Vino Fuerte Es imprescindible ¿De qué colegios son las medias esas? Bueno Esa incitación A ver Te llevas la botella Y te llevas la camiseta La botella ya esta noche le podés dar Tenés gente amiga Tenés invitados hoy Ah no Cortaron ya la comunicación Bueno perfecto No me va a agradecer nada Bueno Cortaron la comunicación Porque aparentemente Todo es muy rápido Debería ser un poco más De intercambio Pero bueno Fue bastante rápido La cuestión de la jornada de hoy Hablando precisamente De lo que es Muchas gracias Marcelo Gracias a Piñón Por regalármelo Marcelo ¿Les cerrechó el piso a Adrián? No ¿O se intercalan? No Se intercalan ahí Son colegas Bueno Perfecto Digo A ver Una recomendación De repente Yo no te pido tener los ravioles Que vos tenés Pero digo una cosa Como para pilotearla Ahí un poquitito Manejar Meter un poco Hacer un poco de langueta A ver Acercarle el micrófono Marito Así la gente también En este momento No te hagas miedo Marito No te va a hacer nada Fundamental Comer sano Bueno Yo como sanísimo Una buena dieta Y acompañado Un buen entrenamiento Yo aparte soy Personal trainer Sos personal trainer ¿Cómo sale la cuestión De personal trainer Hoy por hoy? ¿Se da bien? Si La gente se está Concientizando Mucho más ¿Más hombres que mujeres O más mujeres que hombres? Y este tiene todas mujeres Es parejo No es parejo Parejo Dicho con profundo respeto Este tema Ojo Básicamente por la profesión Y por quien habla ¿Se ha levantado alguna mujer Que de repente ha ido? No Hay otros lugares para eso Trabajo es trabajo O sea el trabajo es trabajo Y el profesionalismo es profesionalismo También Sin duda Correcto Y de repente ha notado Por más que usted es un profesional Ha notado que de repente va Una dama Una señora Una joven Y de repente bichulea Un poco los ravioles que usted tiene Y todo lo demás No por lo general No da las clases así No da las clases así La da tapado Se saca la pollera Correcto Perfecto Bueno muy bien Tiene algún teléfono Donde lo pueden contratar Sí, obvio O por Facebook Marcelo Acapurro O 099-583-662 Ah, la flauta Correcto De Valeria Acapurro Usted no es nada No, nada, nada Correcto Bueno, muy bien Perfecto Muchas gracias Gracias a ustedes Hacemos una pausa Bueno, ya saben Ah, no nos quedan más pausas Atentos que no nos quedan más pausas Estamos a nueve minutos En este momento Yo pensé que nos quedaba una pausa Bueno, una cosa cortita Después vamos a meter un par de chistes Hoy estamos en jornada de viernes Si queremos retirarnos con una buena sonrisa Hablando Mencionaba recién Alvarito Gutiérrez Que tiene tres clásicos dirigidos Tres clásicos ganados También esto nos quedan más pausas Vamos a meter un par de chistes Vamos a meter uno